ANIVA VERSUS NOKRE ANIVA NOKRE Ya saben caballeros 90 segundos de neumática Sí, sí, sí Ok, arranca NOKRE ¿La manteca está en la casa o dónde estamos? O estoy tranquilamente en mi casa tomando una cerveza ¿Dónde está? ¿Dónde está Tenerife? ¡Que no te veo! ¡No me hagas que me baje! ¡Es de familia! Vámonos, verse Esas manos en el aire Pam, 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 pam En 3, 2, 1, let's go Yo, yo Suéltame la temática Debe de ser que se ha ido por la vía rápida Que llamen a la gente de emergencia Que ya no se le nota el latido ni latencia Hay un error en la pantalla El organizador se ha pasado con las rayas Por eso están jodiendo mi batalla Pero me han puesto un en sí Que no da la talla Montaña La palabra es montaña El nocle es la caña de España La religión que está santiguada Si no va Mahoma viene a mí la montaña ¡Yeah! Con esa guadaña No soy pescador Y te doy la caña Para que te vayas perdido a la montaña Para aprender boxeo con adesaña ¡Ay! El nocle le mete con saña Tú eres animal Pero te mando a la montaña ¿No estás goteando con la mandíbula rota? Yo soy un montañista Siento la presión como el cabrón de un alpinista Siento el frío en el freestyle Porque hay que ver balance para saber hacer freestyle ¡Yes! Son 90 segundos Lo siento que te hundo Yo estoy en la cueva de Platón Hablando de las sombras que salen de ella Pa' aprovechar el surco ¡Yeah! Sí, que yo no me lo busco Me lo tomo en serio tincinero y soy brusco De la montaña han salido soldados Por eso soy el imperio de Cusco ¡Última! Demasiado buenas Esto es la interperie Ya he visto Canarias que soy un fuera de Seire A este lo voy a bajar rodando del Teide ¡Yeah! ¡Boys! Yo quiero ver todas las manos en el aire ¡Tres, dos, uno, let's go! Loco, mejor que no tires tantas rimas Date tranquilito, te doy disciplina Deja de pegar tantos gritos Mi hermano que me comes to la oreja y te patrocina Lizzi Paína Date tranquilo, loco Te voy a dar hostias como panes Vas a venir a la tierra a los volcanes A gritarme a mí, loco Si te estás dejando la voz Me quedo callao Pa' que aprenda lo que es la mesura Mi hermano si tú quieres que te pegue gritos, loco Vas a emprender mil estructuras De lo que estoy diciendo loco Te voy a enseñar Tú te quieres subir a la montaña Y te voy a bajar ¿Tú qué coño eres Mahoma? Tú no eres na' de na' A mí tus rimas me las comen Y te voy a ti a bajar Date tranquilito ¿A dónde va mi hermano? Está demasiado flipao' La música está de mi lado Tú lo que necesitas ahora mismo Es hacerte un jaraguiri Con esa chancleta que parece un puto guiri Loco, volcanes que vienen aquí a darte caña Tú te voy a mandar un patadón para España Esta es la tierra de los reales Tira pa'lante De los volcanes De la sangre del guanche Así que quita este vaca Que estás gritando mucho Estás gritando mucho Y así ni te escucho ¿Qué estás haciendo detrás de esa gavita y la capucha? Gritas y nadie te escucha Ahora soy el nocre Y no creo que gane Porque compito contra el titán de los volcanes Estoy rimando y me rompo toda la boca Puto, estás rapeando contra Guayota Última Última pa' qué Si ya le gané Este tío es un Vegas No tiene fe Ahora te dé fe con la cara Y tú vas a ver el machba Que te tranca la garganta Yo te regalé Loco Tiempo All right, Perse Vamos por el round 2 Cámbiame esa base 94 por 4 Terminó Aníbal Arranca Aníbal Let's go, let's go, let's go Hey, 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 hey Ya Uno, let's go, 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 go Loco, ahora te voy a enseñar a rapear tranquilo Mi hermano, no grites tanto No hay estilo En lo que tú estás cantando Te vas a dejar la garganta Con ese estilo del canarión que te achanta Maíbal Yo no sé si 4X4, 8X8 Pero en verdad a mí me suda la pinga Tú estás rapeando mi hermano Ojalá que la gente gritona Como tú de bata y se extinga Todo, todo, todo el rato Con lo de que grito Qué pasa que eres tú Un niño chico Tú eres el más corto del circuito Te provocos con 4 cortos circuitos Qué te pasa chico Que te lo explico Qué te quedas calladito Esto es como tenerife Mejor que no te erifen Porque esta noche te vas a pasar con el pico ¿Qué pico ni nada? No te entendí una mierda Mi hermano, tú no estás preparado para dar rap Y mucho menos preparado para la guerra Llego a Niva Mi hermano, está atento al detalle Tú no tienes fe Loco, yo tengo más calle que la farola Y tú tienes menos calle que un vide ¿Cómo es? Yo tengo calle de homeless ¿Qué vas a contarme usted? No sabe nada de mi vida Y aún así vienes a decirme por qué Es normal que no cree en la vida Haya perdido la fe Porque cuando Dios lo necesitaba Yo tuve por él ¿Qué estás hablando, simplón? Si pareces un puto satánico A mí no me vengas a gritar, mi hermano Porque rápido te voy a hacer tener pánico Pánico Ay, coño, ¿qué estás haciendo? Estás delante de un hombre No cree Tus rimas de mierda de niños son pobres Corre Son de pobres, pero tú sí que corres Cuando tanto el día jugando a la play Me está hablando del rap Y no saben identificar el delay Yo soy satánico Pero con la cara de Dorian Gray Aparezco en la portada De la Biblia satánica de la Bey Tiempo Aves satánicas en la casa, claro que sí No cree a mi izquierda ni va a mi derecha Y el viento entre nosotros Uniéndonos Y verse cada salí volando en breves Tres Dos Uno No cree se lo lleva Oye Tres Gracias.